Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre la queja y te voy a dar pautas para salir de ella. Te voy a explicar con detalle qué implica quejarte, qué hay detrás de ese quejarte, cómo te afecta a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, y te voy a dar varias pautas para que consigas salir de la queja y consigas eliminarla de tu vida. Si eres nuevo en este canal, yo soy Rebeca Greciano y te ayudo a mejorar tu salud y bienestar. Vamos a empezar lo primero de todo con entender qué es la queja, a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues cuando nos quejamos estamos expresando nuestro malestar, lo estamos expresando al mundo y es como me desinflo, ¿vale? Expreso esta emoción de algo que no me gusta, de una situación que no me gusta, de algo que no me gusta, que me duele, que no puedo controlar o cualquier otra cosa. Bien, lo primero de todo que tienes que entender es que cuando nos quejamos está ese pobre de mí ahí presente. Pobrecita yo, pobrecito yo, está ahí presente. Y esto implica una pérdida de tiempo importante, una pérdida de energía también importante porque estamos utilizando nuestra energía, nuestro tiempo, estamos empleando nuestra atención en algo que por supuesto no es positivo. ¿Qué otra cosa implica? Por tercera, que nos cambia la energía, nos cambia la vibración, es decir, que como es algo negativo, como estamos metidos en el algo no me sale bien, algo no me gusta, eso implica que nos está cambiando la vibración o se está asentando un pesimismo, por llamarlo de alguna forma. No vemos la vida con positividad, es que nos transforma, en vez de estar en armonía o estar a gusto con nosotros mismos, lo que conseguimos es lo contrario, estamos en negatividad, nos sentimos peor y además ahí, con lo que ya hemos estado hablando en muchas otras ocasiones, estamos con lo que no puedo, lo que no puedo, lo que no puedo, lo que no me gusta. Y eso es diálogo interno negativo, que me trae emociones negativas, por lo tanto me siento mal. Así que con todo esto que te estoy explicando, quiero que te plantees, quiero que te preguntes, ¿qué te está aportando la queja? ¿Qué te aporta realmente? Pero para saberlo todo y para poder eliminarlo, te voy a hacer algunas preguntas para que te las plantees tú y también te voy a dar unas claves para que consigas salir de la queja, ¿vale? Ya sé que me quejo, bien, todos nos podemos quejar en algún momento, ¿vale? Pero cuando me quejo sistemáticamente, eso se va instalando y conlleva todo esto, ¿vale? Negatividad conlleva que no estoy bien, me siento y me vuelvo pesimista, ¿vale? Porque no consigo ver más allá. Entonces, ¿cómo se sale de aquí? Que esto es lo más importante de lo que te quiero contar. ¿Cómo se sale? Lo primero, lo primero, lo primero de todo, como siempre te cuento, es darte cuenta de que estás ahí, darte cuenta de que te estás quejando. Cuando te vayas a quejar, observa, ¡eh! Me voy a quejar. A lo mejor te das cuenta una vez que ya lo has dicho o lo has pensado, ¿vale? Vale, bueno, es un inicio, requiere un proceso, ¿vale? Entonces, lo primero es darte cuenta de que te estás quejando. Cuando te das cuenta de que te estás quejando o de que vas a empezar a quejarte, ¿vale? Esa frase, vas a observar realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué necesidad mía hay detrás de esta queja? Porque siempre hay algo. ¿Hay necesidad de que quiero expresar mi malestar? ¿Hay necesidad de que quiero que alguien me consuele? ¿O hay necesidad de cualquier otro tipo? Quiero que veas qué necesitas tú interiormente que la queja te está aportando, ¿vale? Bien, este es el primer paso. Bueno, sería el segundo. Primero, darte cuenta. El segundo, ver qué hay detrás de la queja. Siempre hay una necesidad. Siempre hay algo que anhelo, algo que no me gusta y muchas veces expresamos nuestro malestar a través de la queja. Bien, siguiente parte. Como me estoy quejando, estoy utilizando esa energía, ¿vale? Esa emoción para algo que no me aporta salir del bucle en el que estoy o de la situación en la que estoy. Es decir, como me quejo, me desinflo y pierdo fuerza. Y lo que no voy a conseguir es pasar a la acción. Quiero que lo entiendas, cómo funciona la queja, porque es como el enfado, ¿no? Me subo y cuando me quejo, me desinflo. Entonces ya no tengo fuerzas para hacer cualquier cambio, para pasar a la acción. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Por eso, utiliza esa fuerza, utiliza esa necesidad de queja para pasar a la acción. Porque en muchas ocasiones lo que me quejo es de que no puedo hacer, no puedo conseguir, no puedo cambiar las cosas. En realidad, en muchas ocasiones, quiero también decírtelo para que lo sepas, lo que estoy haciendo es darme una excusa para no cambiar. Es una excusa porque el cambio me supone... Un cambio. Y no sé qué me voy a encontrar, quizá. ¿Me explico bien? Entonces, una vez que sabemos que me quejo y qué es lo que estoy consiguiendo con la queja, puedo decir, vale, en realidad lo que quiero hacer es poner un límite, realizar un cambio en mi vida o hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Pero como me siento que no tengo fuerza suficiente, no confío en mí, o quizá es que si quiera plantearme un cambio, pues no me lo planteo porque no sé qué me voy a encontrar, lo que está claro es que no vas a salir del bucle de la queja. Y vas a seguir perdiendo tiempo, perdiendo energía y perdiendo un montón de cosas, ¿vale? Y además sintiéndote cada vez peor, porque no puedo salir de aquí. Pero te voy a decir un secreto, y es que tú tienes la capacidad de elegir. En muchas ocasiones, en consulta lo planteo así. Y lo planteo, pues, te diría que todas las semanas con alguno de mis clientes. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tienes la capacidad de elegir en tu vida. Imagínatelo por un momento. Que tienes la capacidad de elegir para hacer o para no hacer. De hecho, tanto si eliges si lo haces, como si eliges si no lo haces, estás eligiendo. No es que no tengo otra alternativa. No. Esa es una queja. Podemos elegir. Y estoy eligiendo sentirme mal. O estoy eligiendo no dar este paso. Estoy eligiendo mantenerme en mi trabajo o cambiarme. No importa. Grandes o pequeñas decisiones. Estoy eligiendo. ¿Vale? ¿Por qué te planteo todo esto? Porque tienes que entender, es muy importante que entiendas, que detrás de la queja hay un rechazo al cambio. Por todo lo que implica. Hay un rechazo a tomar acción. A tomar una elección. A decidir. Y cuando vemos realmente qué es lo que no quiero decidir, puedo elegir, lo hago o no lo hago. Pero ya no me quejo. Ya no pierdo energía. Ya no pierdo tiempo. Y ya no alejo a las personas porque se cansan de escuchar a los que se quejan. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Te los voy a repetir. Darte cuenta de que te estás quejando, ver exactamente qué hay detrás de esa queja, qué necesito yo que estoy liberando, ¿vale? O estoy posponiendo cuando me quejo y qué acción me está pidiendo. Una vez que sé que necesito, lo puedo poner en acción. Si lo pongo en acción o no lo pongo en acción, es una elección. Y si estás eligiendo. Muchas veces elegimos no hacer. ¿Vale? Pero tú imagínate que tienes la capacidad de elegir aquello que tú quieres en tu vida. Y este es dar un paso y apostar por ti. Porque si solo te mantienes en la queja, no tienes las riendas de tu vida. Y no sientes que las tienes. Cuando tú decides, elijo, A, B o C, no importa, pero ya voy cogiendo las riendas de mi vida. Mientras me mantengo en la queja, no hay riendas posibles. No tengo, por lo menos, la sensación de que lleve las riendas de mi vida. Y por lo tanto, genera mucha, mucha insatisfacción. Genera mucho desconcierto y además la sensación incluso de me siento perdido, me siento perdida porque no puedo poner en práctica aquello que quiero. Un momento. Un momento. Vamos a ver. Vamos a analizar realmente. Y la primera parte para tener energía, para tener tiempo, para tener fuerza, es dejar la queja a un lado. Aprender que nos enseña, por supuesto, siempre es nuestro aliado y siempre queremos aprender, pero dejarla a un lado. ¿Bien? ¿Vale? Perfecto. Aquí abajo te voy a dejar algunos vídeos que me parece que te pueden ayudar a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu forma de sentir o de gestionar esas emociones. Porque si me quejo hay veces que es porque tengo una emoción X, ¿vale? O un dolor X o un pensamiento recurrente y siento que... Lo que fuera. Te voy a dejar aquí abajo unos vídeos que me parece que te pueden ayudar. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, déjamelo aquí abajo. Y si no se ha suscrito todavía, aprovecha este momento y suscríbete. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.